Uno de los silbas, ahí está, de los dos que les anunciábamos más temprano. El precandidato del Partido Colorado, Robert Silva, presentó hace algunos días atrás su programa de gobierno con propuestas en distintas áreas, con especial énfasis en dos temas, educación y seguridad. Los vamos a estar abordando lo más profundamente que podamos. Al ex presidente del Codiciel le quedan por delante las últimas dos semanas de una interna que cuenta con seis precandidatos, ustedes lo saben, lo hemos hablado muchas veces, pero que lo tiene a él y al abogado Andrés Ojeda como los principales competidores, así que para hablar tanto del programa como de la interna del Partido Colorado, ya recibimos a Robert Silva en nuestra mesa una vez más. Bienvenido, muchas gracias. Gracias por recibirme. Bienvenido. Decíamos que los capítulos de educación y de seguridad son de los más fuertes del programa, un programa, como decíamos, también muy extenso, y allí en la parte de educación, yo tengo unas cuantas preguntas, pero capaz que podemos empezar por el tema de la ley, de la ley de educación superior que propone en el programa. Uno de los puntos dice, por ejemplo, la creación del Sistema Nacional de Educación Terciaria en la Universidad Virtual del Uruguay, aprobar una ley de educación superior. Concretamente la ley de educación superior, ¿cómo entra en todo lo que es el sistema educativo uruguayo, primaria, secundaria, universidad de la República? Yo creo que el país tiene una buena noticia que es que ha aumentado su oferta educativa terciaria, ya sea la Universidad de la República, la universidad tecnológica, universidades privadas, que se complementan entre sí, y me parece como que hay que hacer lo que tiene todo el mundo, un marco normativo que regula, que coordina, que articula, que establece unicidad en la diferencia de esas entidades de nivel terciario. Creo que la segunda etapa de transformación educativa tiene que continuar en la línea en la cual estamos, que es fortalecimiento de la educación formal hasta el bachillerato, y luego una fuerte apuesta a lo terciario universitario para aquello de la ciencia, la tecnología, y aumentar el número de egresados, que somos de los países que tenemos menos universitarios. ¿Pero qué cambiaría concretamente con la situación actual de la universidad? No, la universidad tiene su ley orgánica, o sea que la ley orgánica de la universidad continuaría. Eso no se toca. No, sería un marco regulatorio general, porque además la Universidad de la República, como la UTEC, tienen normas constitucionales que establecen cuál es su naturaleza jurídica y su funcionamiento. Dentro de los puntos que aparecen también en la educación, aparece cambios en la currícula. Y ahí lo que me gustaría saber es, cambios en la currícula, ¿en qué áreas y por qué lado? Fortalecimiento muchísimo de lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología. Nosotros proponemos 5.000 becas para empezar con un programa intensivo de formación que apueste a la formación desde pequeños en esas áreas. Decía Ricardo Pascale que la incorporación del Uruguay a la economía de conocimiento comienza en la escuela. Entonces no hay duda que hay que avanzar fuertemente en esa línea. Incluir en los programas escolares, ciencia y tecnología. Que ya lo tienen hoy por hoy. Hay que hacer un fuerte énfasis en un país donde la minoría opta por esas áreas. Entonces hay que hacer un énfasis en ello. Y también vamos por 80 centros de tiempo completo. Nosotros llegamos al Uruguay y había 7 liceos de tiempo completo. Esta administración va a culminar con 65 UTU y liceos de tiempo completo. 8 horas, 3 comidas diarias, talleres optativos. Están culminando más los estudiantes en función de mucho más acompañamiento. Terminan más el liceo ahora que antes. Hay más cobertura educativa ahora que antes. Todas las cifras que ha presentado el INED. Evitamos el desplome de aprendizajes. Y hay que seguir avanzando en el cambio educativo. Recién mencionaba, perdón, el tema de hacer un énfasis en el área de la educación, la ciencia y la tecnología. Pero no aparece estipulado cuál sería el esfuerzo presupuestal para destinar. 70% de aumento. ¿70%? Sí. Por acá lo tenemos en el programa. Sí, de hecho, sobre ciencia y tecnología es uno de los puntos concretos donde se hacen un compromiso presupuestal. Por ejemplo, en educación no se hacen ciencia y tecnología, si lo habían especificado. No, yo quería preguntarle, ligado a esto, si ustedes iban a tomar... Nos comprometemos a aumentar al 1% en el siguiente periodo de gobierno, como recomienda UNESCO. Creemos a su vez que la estrategia de desarrollo debe tender a más del 2%. Sí, exacto. Hablan del 1%, pero el compromiso, que era lo que lo quería vincular con esto, de llegar al 6 más 1, no lo dejan estipulado. Bueno, en este caso nosotros creemos que hay que seguir aumentando el presupuesto, pero no mencionamos el 6 más 1. Lo que no quiere decir que no debamos continuar aumentando el presupuesto en educación. Hay un fuerte énfasis, yo lo digo, para que el país tome la senda de crecimiento que tiene que tener para que haya todo lo que el país necesita, empleo, trabajo, más y mejor políticas de justicia social, hay que avanzar en educación, ciencia y tecnología. Se necesitan más recursos al momento que, como siempre lo he dicho en este programa, administrar mucho mejor lo que tenemos. Bueno, mencionaba Ricardo Pascale, el propio título del programa, El Uruguay que nos debemos, es un homenaje a Pascale, que falleció recientemente. En el programa van conversando, por ejemplo, de educación e infancia, los distintos capítulos. Ahí me interesaba que si podía explicar un poco el concepto o la propuesta de llevar la educación obligatoria desde los 3 años y también generar tiempos completos para chiquilines a partir de los 3 años. Es muy importante el tema de la pobreza infantil, hay que dar combate a la pobreza infantil y para eso hay que desarrollar estrategias que nosotros las hemos vinculado a cuidados para los menores y al momento que le damos cuidado a los menores, por eso los CAIF de tiempo completo en los quintiles más vulnerables, planes de formación, capacitación, formalización e inclusión laboral, sobre todo al 68% de los mayores que son mujeres que están a cargo de esos menores en situación de pobreza. Y para eso también es muy importante la obligatoriedad desde los 3 años. Acá hay toda una discusión, si la educación tiene que ser obligatoria desde los 3 o no. Nosotros no jugamos porque tiene que ser obligatoria y porque tienen que incorporarse al sistema educativo formal, porque además de educación, formación, hay cuidados y hay posibilidad de que las familias, los que están en situación de pobreza, no vamos a sacar a los niños de la pobreza si no sacamos a los adultos de la pobreza. Por eso priorización de vivienda, priorización en salud, que nos parece que es algo que se ha avanzado pero que hay que poner el pie en el acelerador. Una duda que me quedaba ahí por desconocimiento del sistema, ustedes decían en el programa que con esto de llevar la obligatoriedad de los niños a los 3 años y generar incluso opciones de tiempo completo, si van a liberar cupos para niños de entre 0 y 2 años. ¿Cómo es la propuesta? Porque continuar con lo que ya se viene haciendo que es el pasaje de niños de los CAIF de 3 años a los jardines. Los jardines hoy por hoy y las escuelas públicas tienen un cupo libre de 3.000, 2.000 y pico. Entonces podemos seguir trasladando y hay que seguir haciéndolo y hacerlo mucho mejor, trasladar niños de los CAIF a las jardines y escuelas y nos queda cupo libre para incorporar de 0 a 2, donde ahí es muy importante el tema de cuidados, prácticas de crianza con la familia. Es fundamental atacar eso que nos queda de pobreza. En lo presupuestal referido a la infancia no hay un compromiso concreto de a cuánto se aspira a llegar, pero sí hay un compromiso de no bajar el piso que está establecido en este momento, pensando que eso por niño debería ser cada vez mayor en la medida de que los nacimientos están... Exacto, eso primero es un blindaje a la primera infancia, que es lo que nosotros proponemos, es decir, hacer un cálculo efectivo de todos los recursos que todos los organismos hoy por hoy le destinan a primera infancia. Ya el gobierno dio 50 millones de dólares adicionales y creo que hay que avanzar en esta línea, que tenemos presupuestados unos cuantos millones de dólares y va a haber que ver. Acá, como lo dijo el otro día unos especialistas, hay que hacer cirugía fina para darnos cuenta de la cantidad de cosas que están duplicadas en el Estado, la optimización del uso de recursos. Por eso acá también en el programa nosotros vamos por el presupuesto base cero, que es lo que han hecho países como Chile, México, que les ha permitido optimizar los millones de dólares que tenemos destinados al cumplimiento de nuestra función. Siguiendo con lo que te decía Nico, ya que estamos hablando de primera infancia, vos mencionabas esto del blindaje de los fondos, una de las cosas que plantea el programa, dice concretamente, nos comprometemos a fijar como piso los recursos hoy destinados a los menores de edad, logrando así una creciente inversión per cápita en un contexto de reducción de nacimientos. Ese piso que hay hoy ha quedado corto, no ha servido para solucionar el problema de la pobreza infantil. ¿En cuánto tienen pensado, por lo menos a grosso modo, incrementar ese presupuesto? Mirá, esto que nosotros tenemos estimado son en torno a unos 90 millones de dólares adicionales. Casi el doble. Sí, que tenemos que ir destinando mayormente. Pero soy un convencido por haber administrado el organismo público más grande del país, que tiene más funcionarios, que tiene más usuarios, que tiene más establecimientos y que tiene el mayor presupuesto de que hay mucho para hacer en materia de asignación de recursos públicos y por ahí podemos encontrar. Nosotros lo hicimos en la ANEP y es una cosa importante que requiere esfuerzo, que requiere diálogo, pero que también requiere tomar decisiones. Pero a priori es muy difícil conocer cuál sería el monto que arroje esta optimización de los recursos para poder destinar a políticas que están claramente detalladas en su programa. ¿Cómo aventurar un número sin antes estar dentro de esa función? No, no, porque además de eso, que está muy bien lo que tú preguntas, yo creo que nosotros podemos... hay candidatos que lo han hecho, que han dicho vamos tantos millones de dólares a cortar, a reprogramar o... Yo creo que nosotros eso lo tenemos que hacer una vez que generemos el estudio con las cuentas públicas sobre la vista. Y en segundo lugar hay una cosa que no hay que olvidarse, hay un crecimiento proyectado, que han proyectado organismos internacionales y que ha proyectado el Comité de Expertos del Ministerio, y ahí hay recursos adicionales. Yo lo que digo es, nosotros no vamos a aumentar impuestos porque la ciudadanía ya no soporta más impuestos. Sí vamos a tener un Estado orientador del desarrollo, eficiente y que nos permita atender todas estas cosas. No aumentar impuestos como decisiones, una decisión jugada, ¿no? Porque después pasan cosas y a veces hay que dar marcha atrás. Es un compromiso, no aumentar. Es un compromiso que nosotros creemos... ¿Saben por qué? Porque este programa de gobierno, además, no está hecho solo por equipos técnicos. Yo ayer llegué tarde de la noche y me estaban esperando mis hijos y mi esposa. Y nos sentamos a hacer un poco familia, como me gusta decir, y contar las cosas que uno vive. Yo en la tercera gira que estoy haciendo y les contaba, miren, yo tengo solo agradecimiento a tanta gente. Primero porque mucha gente ha colaborado en este programa. Con inquietudes, con problemas que me pone sobre la mesa o con cosas buenas que se están haciendo. Y segundo, por toda esa gente que está comprometida, militando, trabajando, apoyando y confiando. Por eso yo creo mucho en el territorio, creo mucho en las giras territoriales, creo mucho en hablar con la gente. Es algo necesario para construir las propuestas. No son unidireccionales. Yo les digo lo que voy a hacer. No, no, no. Uno pone sobre la mesa, propone, y luego recibe, y terminan estos productos que son reconocidos como algo necesario para hablar de política y hacer política en serio. Una duda a propósito de estos temas que venimos hablando. Hablábamos de infancia y ustedes al comienzo del programa hablan de que el 25% del PBI es parte del gasto público social y ahí marcan, por ejemplo, mirando los números de 2022, la baja que hay si uno compara lo que reciben de parte de ese gasto público social, los menores de 18 años con los mayores de 65 años. Pero si uno va más adelante en el programa, y hablando de tributos justamente, aparece nuevamente el compromiso, no es vinculante, pero sí como una propuesta que en la medida que existe espacio fiscal se va a analizar la posibilidad de incrementar el mínimo no imponible del IAS a efectos de que el impuesto se vea reducido para las jubilaciones menores. Y ahí uno puede decir, bueno, no sé si es una contradicción, pero sí son dos conceptos que tensionan los números. Porque si yo aumento el mínimo no imponible del IAS, de alguna forma estoy, a través de esas exoneraciones, estoy dándole más recursos a los mayores de 65 años en detrimento de las poblaciones menores. Yo te voy a decir una cosa. Al momento que nos comprometemos a luchar frontalmente contra la pobreza infantil, me comprometo a tenderle la mano a una cantidad de gente mayor que he visto en todo el país que está mal y que necesita también de esta pata social que a nuestro criterio el Estado tiene que tener. Hay mucha gente adulta que está con jubilaciones. Mirá, el otro día me pasó en 33. Encontré a un señor, a Jorge, que vino y me dijo, mire, le quiero mostrar algo. Es mi primer recibo de jubilación. Menos de 18 mil pesos. Bueno, ¿usted cree que puedo vivir con esto? Tiene toda la razón. Aporto más de 40 años y recibe esa jubilación. Entonces hay que trabajar por la tercera edad. Y nosotros tenemos propuestas de hogares diurnos, tenemos propuestas... Entiendo, perdón que lo interrumpa, pero ¿cómo dijo que se llamaba el señor? Jorge. Jorge no paga IAS. O sea, porque lo que se está proponiendo acá es aumentar el mínimo imponible de IAS que está, no sé si arriba de los 50 mil pesos o arriba de los 40 mil seguros. Hay jubilaciones, por eso yo dije, y el programa está claramente dicho, en la medida que haya espacio fiscal. Y el espacio fiscal se irá generando con políticas públicas. Yo no tengo duda que entre priorizar eso y priorizar a Jorge con 18 mil pesos, la prioridad va a estar en Jorge. Yo he asumido el compromiso con esa gente que hay que buscar complementos para las jubilaciones sumergidas. No tengo duda. Y lo voy a hacer. Porque ¿saben qué? La gente está cansada de que nosotros vengamos y digamos. La gente quiere que hagamos. ¿Y sabés por qué yo digo que lo voy a hacer? Porque tengo una espectacular hoja de ruta. Equipo y porque lo hicimos. Porque cuando nosotros llegamos a la educación, hubo dos presidentes anteriores. Mujica dijo educación, educación, educación. Se fue y me torcieron el brazo. Tabaré Vázquez dijo vamos a cambiar el ADN de la educación. A los seis meses le habían corrido a sus principales asesores. Nosotros llegamos con equipo, con propuesta, con firmeza, dialogando, generando participación, sí, pero tomando decisiones. Este país necesita que lleguemos al gobierno los que queremos estar en él y tomemos decisiones. Y yo asumo ese compromiso. Y ahí no hubo, ahora mirando hacia atrás, no hubo alguna, no sé si llamarlo error, pero en la comunicación con el cuerpo docente que resistió mucho estos cambios al principio, por lo menos gran parte de los docentes, en involucrarlos más en la tarea de esta transformación educativa, en tratar de que fuera algo de todos y no solamente una decisión de las autoridades. Vos sabés que ese es el relato que ha generado parte del Frente Amplio y obviamente algunos sindicatos o los sindicatos. Yo lo desmiento tajantemente y tengo evidencia. Yo lo digo por lo que dicen docentes, no el Frente Amplio. No, el Frente Amplio se ha encargado. Ustedes escuchan a los actores, escuchen a los precandidatos del Frente Amplio, que además aprovecho a decirle, por favor, estamos en una situación de emergencia, porque ya han anunciado los candidatos del Frente Amplio que van a rever la transformación educativa, van a volver a hacer lo que hicieron en el 2005-2006 cuando le pusieron un tate quieto a la reforma liderada por Rama. Estamos en una situación de emergencia y parte de nuestra presencia acá y de nuestra propuesta y de nuestro proyecto tiene que ver con eso. El país no puede detener la transformación educativa. Dicho eso, digo, participó más gente que nunca en el proceso de transformación educativa. Participaron en la transformación curricular cientos de docentes y obviamente las ATD vinieron y dijeron privatización, mercantilización, subordinación al mundo del trabajo, pero no hubo propuesta alternativa. Yo le pregunto a la gente memoria, a ver, ¿qué decían algunos respecto de la LUC? Si se aprueba la LUC, se termina la obligatoriedad, se privatiza la educación, se aprobó la LUC, la LUC está plenamente vigente. ¿Pasó eso? No. Y acá es lo mismo. Con el tiempo, como ayer me lo decía una directora de una escuela de tiempo completo que conversé en Florida, con el tiempo, Robert, van a reconocer que todo esto que se está haciendo es lo que el país necesitaba. ¿Puede convivir entonces, volviendo a lo que decía Nico, en su idea de gobierno, la idea justamente de priorizar el gasto público social en primera infancia y a su vez aumentar las jubilaciones a través de un complemento o lo que sea? Totalmente. Yo creo que nosotros tenemos que... Miren, si ustedes me dicen, ¿cuál es la estrategia nacional? Es la que Ricardo Pascale nos enseñó y viene pregonando desde hace tanto tiempo. Prender las luces largas del crecimiento nacional. Y el crecimiento nacional, para generar empleo, trabajo y mayores recursos para poder tener esas políticas sociales que pensamos firmemente que hay que llevar adelante, es educación, ciencia y tecnología. Vinculada a la producción, la innovación, lo que está haciendo el Instituto Pasteur, que lo ha presentado ahora en las startups, son esas cosas. Por ahí va el mundo. Los hubs de innovación, por ahí va. A eso, por eso yo digo, inversión pública, inversión privada, no descuidar la diáspora que tenemos en el exterior, hay que ir tras la busca de esos uruguayos que muchos quieren volver, vinculado a la producción, al sector productivo, apertura de mercados, más comercio internacional, cuidando el local, inversión también que llegue para esos desarrollos que tenemos. Y ahí yo no tengo duda que vamos a tener el despegue, vamos a prender las luces largas y vamos a poder, en definitiva, darle a la gente lo que la gente quiere, que son soluciones a los problemas que tienen en la cotidianidad de su vida. A mí me decían el otro día, me lo viven diciendo, miren, el otro día me decía una señora que no recuerdo el nombre, allá en Soriano, de uno de los pueblos rurales que visitamos, de los pueblos del interior profundo. Me decía, ¿saben que yo a veces prendo el informativo y los veo a ustedes discutir de cosas que yo no entiendo? No entiendo. Y sin embargo, acá me hablaba de la policlínica y me hablaba de otras cosas del pueblo. Y eso no hablan. Yo digo, mire, señora, usted tiene razón. Por eso nosotros acá estamos con propuestas, más de 300 propuestas, para encontrar soluciones a los problemas de la gente. Y este es el camino que estoy convencido, miren, absolutamente convencido de que se puede, porque pudimos y porque es lo que el Uruguay se merece. Aquí nosotros hacemos mucha referencia también a lo que ha sido el Uruguay. El Uruguay ha sido un país adelantado a su época. Yo el otro día visité el hospital de clínicas. Recorrí con Villar, su director y el equipo, las buenas cosas que están haciendo en el hospital de clínicas. ¿Saben lo que les dije ahí? Yo paso por el clínica. Yo había entrado cuando iba a buscar a mi esposa, que estudió ahí en el clínica, cuando éramos novios. Y ahora entré al clínicas y realmente hay una transformación en una cantidad de áreas. Y hay que reconocerlo, decirlo y valorarlo. Felicito a la dirección y al equipo del hospital de clínicas por lo que están haciendo. Pero cuando yo lo miro de afuera al clínica, es el monumento al Uruguay del se puede. El Uruguay que fue adelantado al momento que le tocó vivir. Y ese es el desafío que nosotros tenemos ahora. O volvemos al pasado, miramos por el espejo retrovisor, o nos adelantamos al futuro. Yo soy un convencido que hay que trabajar por el futuro. Acá está el futuro del Uruguay. Y tenemos un gran equipo que lo vamos a enriquecer, como lo hemos hecho siempre, con gente que integra otros equipos. Porque cuando uno le quiere hablar al uruguayo y trabajar por el Uruguay, tiene que trascender incluso las fronteras del propio partido político que integra. En materia económica, sus principales asesores, ¿quiénes son? Bueno, nosotros ahí tenemos un equipo muy bueno. Gente que está trabajando, que bueno, que ha integrado, por ejemplo, Juan Notaro, que ha integrado nacional e internacionalmente organizaciones reconocidas. Tenemos a Eduardo Rodríguez, que es el vicepresidente de Uruguay 21 en toda la parte tributaria. Joaquín Forrici. Tenemos un equipo muy bueno. Y otros varios integrantes que por estar en algunas funciones, prefiero no dar el nombre. Bien. Hay distintas medidas. Habla de mejorar la institucionalidad fiscal, por ejemplo, mejorar la regla fiscal en concreto. Una de las propuestas que me llamaba la atención y me gustaría que la explique es la creación de un fondo de estabilización fiscal para generar resiliencia financiera. ¿Qué implicaría? Bueno, eso, la idea es generar un espacio. Nosotros un poco lo hicimos en la NEP, que es la experiencia que uno tiene macro de administración, es generar un espacio en donde existan recursos que ante situaciones de emergencia puedan ser tomados. generar lo que ahí se explica, que es un tema complejo, arduo, y me han explicado que no es fácil de hacer, pero que hay que ponerlo como una idea concreta para desarrollarlo. Pero que sería así como funcionaba el fondo de estabilización energética, sería parecido a eso. Claro, en esa línea, exactamente. Perdón, entonces tendríamos que aumentar los recursos del Estado en materia de infancias, en materia de jubilados, en materia de ciencia, en materia de educación, y además que nos sobre para generar un fondo que sea un fondo de riesgo. No, a ver, nosotros lo que decimos, y tú como periodista informada sabes que es así en distintas áreas, es que todo tiene que ser un proceso gradual. Cuando uno llega al gobierno, lo primero que tiene que hacer es no trabajar en la lógica que tú planteas, que es la lógica que el Uruguay lleva adelante. Que es, yo tengo tanta plata y asigno sobre lo que tengo. Nosotros acá proponemos el presupuesto base cero que yo lo mencioné, que es muy importante, que es bueno. Usted llega y analiza qué acciones tiene, qué cometido lleva adelante y cuántos recursos tiene asignado. Una vez que esos recursos usted los tiene, dice, bueno, a ver, cuántos de estos recursos los destino para cada cosa. Y ahí comienza un análisis priorizado de cada una de las acciones. Como lo hice, les digo que se puede hacer. Y a partir de ahí, mantendrá los recursos que tiene, tendrá un poco menos que irán a otros lugares o aumentará. Pero es distinto de cómo se trabaja ahora, que todo es sobre lo que ya tengo. Nosotros acá proponemos un mecanismo diferente, que el Uruguay no lo ha hecho hasta ahora. Lo que sí es cierto es que esta propuesta que ustedes tienen de ir a hacer una transformación productiva y sostenible, implica recursos. Sí, sí, por supuesto que implica recursos. E implica, además, mejora en el uso de los recursos que ya tenemos. Hay muchos espacios en donde uno puede trabajar para, como lo dije hace un rato, que cada vez me preocupa más, impactar en la vida de la gente. Hay otro tema que, perdón y lo sumo, porque también agrega muchos recursos. Es un capítulo grande del programa, que es el programa en la parte de seguridad. Y ahí se habla de innumerables medidas, ¿no? Pero, por ejemplo, más policías en las escuelas, profesionalización policial, están por acá. Bueno, la Congresión de la Política de Saturación Social. Hay un montón de medidas que todas, obviamente, implican recursos. Porque, además, me imagino que están pensando en más policías para poder cubrir toda esta cantidad de detalles. El Ministerio del Interior tiene un tema muy importante con el ausentismo de policías. Hay un tema de salud mental muy importante. Bueno, aparece el tema de la salud mental también, que eso también requiere dinero. Y creo que ahí hay que intervenir, me lo ha dicho la gente del equipo de seguridad, que hay que intervenir muchísimo. Y ahí se van a generar mejoras importantes, que van a impactar también en los recursos. Porque hoy tener miles de funcionarios con licencias médicas, impacta negativamente en los recursos, porque hay que poner a alguien a cumplir la función por una o por dos veces. Entonces, esa es una propuesta que estamos poniendo sobre la mesa y por la cual queremos avanzar. Y después las otras, continuar. Ya hay un presupuesto que ha aumentado en los gobiernos anteriores, que en este también aumentó, y que no tengo duda que se destinará en parte a todas esas medidas. Y este detalle de convertir 1.500 efectivos militares a policías, ¿está conversado con las Fuerzas Armadas? Está dialogado en nuestros equipos. Yo no estoy de acuerdo con las propuestas que dicen sacar los militares a la calle. No estoy de acuerdo con eso. Sí, lo que digo es, hay un conjunto de personas que integran las fuerzas militares, que ya tienen un entrenamiento, por lo tanto, hay que formarlos, hay que entrenarlos, y luego incorporarlos previa evaluación a la Guardia Republicana, que es la fuerza de choque de la policía, para aumentar en cantidad y en calidad el trabajo y la intervención con mayor permanencia en las zonas donde hay que ir a proteger a la gente trabajadora, a la gente honesta, que se ve afectada por diversas situaciones. Entre ellas, el narcotráfico y el narcomenudeo. Hay que seguir con lo que se está haciendo. Miren, nosotros llegamos y se cerraban 300 bocas de pasta base, 363 en el 2019. Ahora se cierran más de mil. Se hacían 800 y poquitos allanamientos, ahora se hacen más de 2.000. Y por eso le decimos sí al allanamiento nocturno, sí a la internación compulsiva, y sí a trabajar con ese narcomenudeo y tenderle la mano a otras cosas que, miren, que está acá especialmente porque me lo dijeron las Madres del Cerro cuando me reuní con ella, con esa asociación. Me lo dijo la asociación por la vida en Carmelo, en Villancina, en tantos lugares que me reuní. Miren, tenemos una situación con las drogas de los seres queridos. Te cuentan lo que le pasa a los hijos, lo que le pasa a los nietos. Por eso nosotros vamos por una propuesta de crear 30 centros de rescate de las drogas vinculado a lo que, tomando como ejemplo lo que hizo Adela Reta. Que también de eso soy un firme convencido. No tiene que crearse burocracia en todo, no tiene que llegar el Estado a todo. Hay gente de la sociedad civil que está organizada luchando con chauchas y palitos para encontrar soluciones a problemas que tienen. Vamos por ello, como hizo Adela Reta, para crear los CAIF. Acá hay ONGs que están trabajando con las propias familias en el tema de las drogas. Y nosotros vamos a crear esos 30 centros. En diálogo con esas ONG, vamos a instalar en escuelas rurales que están cerradas por falta de alumnos. Y también vamos a atender una situación problemática que me lo cuentan los vecinos, con la situación que la gente que está en la calle, la gente que está con problemas de adicciones, con problemas de salud mental, que afecta la convivencia ciudadana. Entonces acá hay un paquete de medidas. ¿Es fácil? No es fácil. Por supuesto que no es fácil. Pero hay que decirle a la gente qué vamos a hacer, para qué y cómo. Reitero el cómo. Basta de frases bonitas. Acá está el cómo. Y para nosotros es muy importante ese tema del que hablamos. Del capítulo de seguridad hablamos desde cuando se hizo el primer avance de presentaciones con el propio Diego Sanjurjo. Vino Diego, ¿no? Sí, exacto. Vino después de presentarlo. Me quedaba una duda porque es algo que se dijo muchísimo en esa presentación y ahora no lo encontraba explícitamente marcado en el programa, que era el aumento de los salarios policiales. Sí está dicho aquí, pero no está el cuánto. 20 millones de dólares. Ahí está. Porque se había hablado de duplicar el salario policial, después en las discusiones se había quedado de manifiesto que era en 10 años. Pero está dicho ahí, creo, ¿no? Está dicho que... No, no está dicho cuánto. Está dicho que está aumentar el salario policial. Le iba a preguntar si eso se sacó, si se había revaluado o... No, 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 está en un 5. Yo creo que sí, pero bueno. Está en la página 104, por lo menos, es donde estaba mirando yo. Que sí está dicho, aumentarlo. No dice cuánto. De todas formas, me interesaba seguir con otros puntos. En materia de vivienda se maneja pasar la DINISU, que fue una de las innovaciones que tuvo este gobierno, juntando distintas institucionalidades que ya existían en materia de vivienda, el plan Juntos, el programa de mejoramiento barrial, etcétera. Pasarlo al Mides. Sí. ¿Qué implica esa visión? ¿Qué pasa con los cometidos del Ministerio de Vivienda en ese contexto, donde uno de las anclas más fuertes terminaría en otro ministerio? Bueno, nosotros fortalecemos las direcciones. Yo lo estuve, lo estuvimos trabajando con el equipo. A ver, fíjate, vivienda, ahí lo decimos. Nosotros vamos a pasar las dos direcciones vinculadas a la temática de vivienda al Ministerio de Desarrollo Social, con un fuerte foco de fortalecer la vivienda, planes de política de generación de vivienda para jóvenes, para adultos mayores, y las direcciones van a estar ahí en el Mides y el ordenamiento territorial en el Ministerio de Ambiente. Está expresamente dicho, todos los cometidos vinculados a la vivienda los vamos a fortalecer, porque es una política nacional que el país tiene larga data, desde el Banco de Fomento, el Banco Hipotecario, en fin, toda la Agencia Nacional de Vivienda, todo lo que hoy por hoy existe en materia de vivienda lo vamos a fortalecer, porque también es otro tema. El otro día me encontraban unos juristas y me decían, ¿cómo hacemos para acceder a nuestras viviendas con los sueldos que tenemos? Yo le digo, miren, esto es todo gradual, fíjense que cuando nosotros llegamos al gobierno se habían perdido 50.000 puestos de trabajo, ahora se aumentaron 80.000. Hay que seguir aumentando puestos de trabajo, pero hay que mejorar la calidad para que haya mejores sueldos y bajar el costo de vida. También te lo plantean y hay que decirlo, la gente tiene esos problemas. La única manera de ganar como queremos que además creo que es muy necesario que haya un segundo gobierno de coalición y para que ello pase el Partido Colorado tiene que estar fuerte, con un proyecto serio y potente, es reconocer las cosas que hay que seguir mejorando. No podemos cometer algunos errores que es meter acá abajo las cosas que están pasando. La última, por lo menos de mi parte, tenemos que cerrar, quedaron un millón de cosas afuera, de empresas públicas, por ejemplo, también hay cosas interesantes para conversar. Pero tuvimos la experiencia de Talvi en el periodo anterior, también tenía un programa potente con un montón de ideas. Claro, después esto atraviesa un proceso, eventualmente la interna, que para que esto siga arriba de la mesa tiene que ganar. Y después la elección nacional, donde obviamente usted pretende pasar al balotage, puede no ocurrir y eso implica la construcción, y va a implicar igual, la construcción de un compromiso por el país con los distintos partidos. ¿Cuáles de estos aspectos, usted ya utilizó en algún momento la palabra innegociable, para ustedes serían innegociables de un eventual compromiso por el país? ¿Lo lidere o no lo lidere usted? Miren, yo creo que acá hay muchísimas cosas, y yo te voy a decir que lo innegociable también es, lo que dije hace un rato, tratar de estar al lado de lo que la gente necesita. Un buen gobierno es aquel que le da soluciones a los problemas que la gente tiene. La transparencia, sigo levantando la bandera de la transparencia, sigo levantando la bandera de la igualdad de oportunidades. Este programa en su conjunto apunta a eso, apunta a generar igualdad de oportunidades, sobre todo para los que menos tienen. La lucha a la pobreza infantil, el tema de seguridad, el tema de educación, ciencia y tecnología, el empleo y el trabajo, son temas cruciales por los cuales hay que trabajar. Así como al momento de atender el tema tercera edad, el tema políticas públicas focalizadas, el tema drogas, hay tantos temas, lo que tiene que haber en un gobierno, miren, cada vez estoy más convencido de estas cosas, son cuatro cosas, coordinación y articulación. Otro día se presentó un estudio que decía, superposición de cosas en el gobierno. Miren, yo administré 2.400 millones de dólares, algo más, 10, 12% del presupuesto de gastos del Estado. Y ahí encontraba, superposición, falta de articulación y de coordinación. Esto hay que hacerlo a nivel Estado. Por eso, plan de una estrategia nacional de desarrollo, que nosotros acá proponemos. Ver el país todo, articulado, los ministerios, las empresas. Ahí el PCHDT proponía un diálogo social para generar justamente. en la estrategia nosotros proponemos. ¿Y la estrategia ustedes lo ven compatible con eso, con un diálogo social? Yo creo que hay que generar mucho diálogo. Mucho diálogo, mucha participación, pero resolución. Pongamos plazo. Dialogamos, procuramos acuerdos. Y luego, otra cosa que me parece que es muy importante, coordinación, articulación, y dos cosas sustantivas. Profesionalización de quienes estén en la cosa pública para evitar gruesos errores como se han cometido, que nos han costado millones de dólares, y planificación estratégica. Hay que mirar el futuro en forma estratégica y existen herramientas cada vez mayores para poder hacerlo. ¿Y sigue siendo innegociable para ustedes, para formar parte de la coalición, que el ingreso a las oficinas públicas, en especial las intendencias, sea por concurso? Ya está puesto en el programa, en el acuerdo. Sí, pero la pregunta es, ¿sigue siendo innegociable? Hay que cumplirlo, y estoy convencido, ya hemos hablado, estamos todos de acuerdo, estoy convencido que no solo lo vamos a volver a poner en nuestro acuerdo para la coalición, sino que vamos a establecer el mecanismo para hacerlo efectivo. Muy bien, Robert Silva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la gente por todo el cariño que me está dando, y el pedido. Estamos en época electoral, es importante votar el 30 de junio, voten por una propuesta que da respuesta a muchos problemas, tenemos equipo, y tenemos muchas ganas de que las cosas en el Uruguay sucedan. Muchas gracias, muy amable. Ahora cuando son las 9 en punto hacemos...